Como sabéis, el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y desde el Partido Popular de Linares, en concreto, a través de su área de Mujer e Igualdad y en estrecha colaboración con otras áreas, en este caso con el área de Educación y Cultura, a través de mi compañera Ausi, trabajando en estrecha colaboración desde hace muchísimos años en actividades distintas, pero todas ellas encaminadas a un objetivo esencial, una mayor concienciación social, sobre todo en edades cada vez más tempranas, para ver si así cada uno, con nuestro granito de arena, con nuestra pequeña aportación, conseguimos atajar de alguna vez por todas esta lacra social. Pero no quería desaprovechar esta oportunidad para dar alguna pincelada de algunas cifras y conclusiones que los expertos sacan de esas cifras y que desde el Gobierno, en este caso, se empiezan a adoptar para poner en marcha y, como he dicho antes, conseguir, cada uno con nuestra pequeña aportación humilde, en este caso desde el ámbito local, erradicar esta lacra social. Esas cifras son, en relación al año 2013, que ya se cierra el ejercicio y son oficiales las cifras, fueron un total de 54 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Pero tan solo 11 de esas 54 pusieron denuncias. Y lo que yo considero más grave es que de esas 11, solo 4 gozaban en el momento de ser asesinadas de una orden de protección en vigor. En el año, lo que va del año 2014 hasta la fecha de septiembre, las cifras son similares. Han sido 41 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y de esas 41, tan solo 11, se vuelve a repetir la cifra, habían presentado también denuncias. Y de esas 11, solo 3 gozaban de una orden de protección en vigor en el momento de su asesinato. Me gustaría destacar tan solo otra cifra más en relación a las comunidades autónomas, porque, por desgracia, Andalucía sigue estando otra vez a la cabeza en algo negativo, nunca en nada positivo. En Andalucía, el año pasado, 2013, fueron 11 las mujeres asesinadas, seguidas de la comunidad de Valencia y Madrid, con 9 cada una de ellas. En este año, 2014, se vuelven a repetir las cifras. En el caso de Andalucía son muy similares, 10 las mujeres que van asesinadas en el pasado mes de septiembre, y seguidas, en este caso, de Cataluña, con 8 y de Galicia, con 6. Destacar también el número de denuncias presentadas, en el año 2013, un total de 124.894, y las órdenes de protección solicitadas y acordadas. Se solicitaron alrededor de 33.000, por no dar cifras exactas, y de esas 33.000, tan solo se concedieron y se acordaron y se resolución judicial alrededor de 20.000. Para ser exactos, 19.349. De estas cifras, y de otras muchas más, pero que no es aquí el momento ni el lugar de sacarlas todas ellas, pero sí han llegado a conclusiones que considero importantes los expertos que integran el Consejo General del Poder Judicial y otros organismos, como el Observatorio para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia de Género. De todos ellos, para mí, lo más importante son las siguientes, y es que primero se observa que es necesaria una mayor protección a las víctimas. Como he dicho antes, de esas cifras habéis visto que se solicitan alrededor de 33.000 órdenes de protección y se conceden apenas 20.000. Y que en el año 2013, tan solo cuatro mujeres tenían una orden de protección en el momento en que fueron asesinadas. No podemos consentir que siga sucediendo eso. La propuesta que hace, en este caso, el Partido Popular, desde el Gobierno, es la de elaborar planes de protección personalizada, individualizada a cada uno de los casos. Es necesaria también, según esos expertos, una mayor especialización de los profesionales que atienden a la víctima, pero desde todos los ámbitos, desde el ámbito sanitario, judicial, policial y, sobre todo, psicológico. Y dentro de esta atención personalizada a la víctima se considera, también por los expertos, de una especial y necesaria protección a la infancia. De ahí que el Partido Popular está en estos momentos preparando la futura ley de protección al menor. El menor, por desgracia que sufre esta situación de violencia de género en su domicilio, sea tanto física como psicológica, según expertos y psicólogos, suele repetir esos roles. El día de mañana puede ser un futuro agresor. Y, en el caso de que sean niñas las que viven esa situación, en un futuro suelen repetir ese prototipo, ese perfil de mujer sumisa, con miedo. Y, en definitiva, se propone desde el Partido Popular en esa ley de protección a la infancia que se considere al menor una víctima directa de la violencia de género. De forma y manera que podrá el menor gozar de las mismas medidas de protección que las mujeres que sufran la violencia, sus madres en este caso, o sea, la orden de protección que se acuerde para la madre. También será en relación al hijo, la medida de alejamiento, la imposibilidad de comunicación con el progenitor agresor, de forma que el juez puede, ya de oficio, sin necesidad de que lo pida ni el Ministerio Fiscal ni ninguna de las partes, podrá de oficio, en un futuro, cuando se apruebe esa ley para la protección de la infancia y se modifique en lo que resulte necesario el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal, podrá el juez acordar esas medidas de protección para el menor directamente. Incluso suspender el régimen de visita. Sabemos que cada vez, por desgracia, son más frecuentes los casos en los que los niños se ven obligados a permanecer un fin de semana con los padres, que son sus agresores, además. Ahí podrá entrar el juez de oficio y resolver y suspender el régimen de visita, privar de la patria potestad y acordar cuanto estime necesario. Otro dato que a mí me gustaría aquí destacar es que se da, tanto en el año 2013 como en el transcurso del 2014, una importante disminución en la edad del agresor en cuanto a la franja de 18 a 31. El pasado año 2012, el número era mucho mayor y, sin embargo, en el 2013, en lo que va de 2014, la franja de edad entre 18 y 31 años ha desaparecido prácticamente. Creo recordar que tan solo tres o cuatro casos llevan en lo que va de año en toda España. ¿A qué conclusión nos lleva? Y llevan los expertos en este caso a pensar que todas las medidas adoptadas en materia de educación en igualdad y en valores como el de igualdad de género han sido positivas y han sido eficaces. Por eso, el año pasado ya lo tuvimos en consideración desde el Partido Popular, pusimos en marcha una actividad nueva que este año, en esta ocasión volvemos a repetir, que es el concurso de dibujo sobre el que mi compañera Ausi ha estado trabajando también con el resto de integrantes del área de mujer. De los años ser tradicional y tener cierta raigambre, el concurso literario sería, en este caso, la decimotercera convocatoria. Sin embargo, en esta ocasión sí os quiero anunciar que desde el área de igualdad hemos optado por darle un colofón a todos estos 12 años y publicar un libro y con las ventas que sostengan destinarlo a acciones benéficas. En esto estamos ahora precisamente trabajando, está, como digo yo, en el horno, en imprenta, se está cociendo y en breve os lo presentaremos a todos los medios de comunicación y a todos los linarenses y lo pondremos en venta incluso el mismo día 25 de noviembre con la instalación de un pequeño puesto en la calle y un reparto de lazo. En su momento ya os hablaré del título del libro y que, vamos, en definitiva son una colección de 16 relatos. Y deciros únicamente eso, que es como dice el refrán, lo prometido es deuda y es algo que desde hace muchos años teníamos en mente hacerlo y en esta ocasión hemos encontrado el momento adecuado. El segundo concurso de dibujo Retrato de una mujer. No sin antes recordar que debemos erradicar la violencia de género desde la educación, no solo a nivel familiar, sino que también hay que hacerlo en los colegios. Y bajo esta premisa voy a explicaros un poco en qué va a consistir el concurso. En primer lugar decirles que el tema, por supuesto, tiene que estar integrado por la lucha contra la violencia de género y la sensibilización social. Por lo tanto, todos los dibujos deberán de ir acompañados por un eslogan o un título, una frase que los niños le quieran poner referente al tema que se está tratando. La presentación de los dibujos ha de ser en tamaño folio, A4 y la técnica que se utiliza va a ser libre. Por lo tanto, le damos libertad a los niños para que los presenten con cartulinas, rotuladores, plastilinas, colores, etc. Acuarelas como a ellos les apetezca. Para entregar los dibujos tiene que entregarse en un sobre cerrado, pero dentro del sobre ha de contener otro sobre en el que vengan los datos del participante. El nombre, los apellidos, el lema o eslogan que le pongan al dibujo para poder después identificarlo y sobre todo una autorización de los padres o del tutor con motivo de cuando se entreguen los premios que puedan asistir los niños o también para una posible publicación. Aquí tenemos el ejemplo del cartel, que es el premio ganador del año pasado. Una vez que se hayan hecho los dibujos y metidos en sus respectivos sobres, se entregan mediante dos vías. O bien se traigan aquí directamente, personalmente, a la sede o bien se pueden mandar también por correo postal a la dirección de la sede, que es Menéndez Pelayo número 26, si no me equivoco. Bien, y ahora voy a pasar a contarles un poco las categorías que hemos implantado este año. El año pasado pusimos dos categorías, infantil y juvenil, pero ante la masiva acogida que tuvimos con niños de cinco años que no entraban en el concurso, pero participaron, ya os digo, de forma masiva, hemos creído conveniente poner una categoría más, categoría alevi. Entonces, esta categoría va a comprender a los niños de educación infantil de cinco años. Continuamos con la categoría infantil, que comprende primer y segundo ciclo de educación primaria. Es decir, los cursos de primero a cuarto de primaria, niños entre los seis y los diez años, aproximadamente. Y, por último, la categoría juvenil, que englobaría el tercer ciclo de educación primaria y el primer ciclo de educación secundaria. Serían cursos quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Las edades van entre los once y los doce años, aproximadamente. Con respecto a esas categorías, pues también se han creado unos premios. Los premios de la categoría infantil y juvenil continúan igual que el año pasado, que será el primer premio una tablet y un diploma, y el segundo y tercer premio material escolar y también su diploma correspondiente. Al poner la categoría alevín, hemos puesto un primer premio para ellos, que es un maletín de dibujo, con su diploma también correspondiente, y el segundo y tercer premio material escolar. Otra cosa que quería decirles es que contamos con un jurado de profesionales, que son los que van a evaluar los dibujos que los niños presenten, integrados por profesionales de los medios de comunicación, profesores, psicólogos, licenciados en bello de arte, etcétera. Y también decirles que los dibujos procuren, porque el jurado al ser profesional va a estar muy pendiente de ello, por supuesto que sean originales, pero sobre todo que sean inéditos. Por favor, que no sean copiados, porque el jurado se va a dar cuenta perfectamente de ello. Y ya quiero terminar diciéndoles que la fecha para presentar los dibujos es el 14 de noviembre, aquí en la sede, como ya hemos dicho. Y la fecha de entrega de los premios es el mismo, 25 de noviembre, a las 18.30 horas, en la sede del Partido Popular de Linares. Muchas gracias.